Seguro que muchos ya sabéis crear un texto en Illustrator que tome la forma de un trazado o un texto que se deforme con la forma de una ola. En este tutorial vamos a hacer que nuestro texto tome la forma de una figura concreta. Vamos a crear un texto utilizando la herramienta de texto que podemos seleccionar desde la barra de herramientas o pulsando la tecla T y vamos a crear un texto en el centro de la mesa de trabajo. A continuación vamos a crear la forma que queremos que tome nuestro texto. Voy a seleccionar la herramienta elipse y voy a crear una circunferencia. Es importante asegurarse de que la forma esté por encima del texto. Para comprobarlo, por ejemplo, vamos a cambiarle el color a nuestra circunferencia y vamos a moverla encima del texto. Como veis, al haber creado primero el texto y luego la forma, la forma se nos ha creado por encima del texto. Sin embargo, si la tenéis por debajo, siempre podréis hacer clic derecho teniendo la figura seleccionada y seleccionando organizar y traer al frente. Vamos a volver a mover la figura hacia abajo. Y para que este texto tome la forma de la circunferencia, tendremos que seleccionar ambos elementos y desde el menú objeto, distorsión de envolvente, seleccionamos crear con objeto superior. Y como veis, el texto nos toma la figura que habíamos creado. Además, el texto mantiene el color que le habíamos dado. Si posteriormente quisiéramos editar este texto, simplemente tendremos que hacer doble clic sobre él y podremos editarlo. Además, si quisiéramos añadir diferentes textos dentro de una forma más compleja, también podríamos hacerlo. Como veis, tenemos una forma cerrada. Lo que tendremos que hacer es dividirla en los trozos en los que queremos colocar nuestros textos. Yo, por ejemplo, voy a crear tres cortes para insertar cuatro textos. Para crear estos cortes podremos utilizar la herramienta de borrador, que podréis encontrar agrupada junto a la herramienta tijeras y cuchilla. Para utilizarla es muy sencillo. Simplemente tenemos que tener seleccionado el objeto que queremos recortar y crear el trazado que queremos borrar. Podemos crear tantos trazados como partes en las que queremos dividir nuestro objeto. Y como veis, ya tenemos los diferentes objetos por separado. Lo siguiente que tendremos que hacer es escribir nuestros textos. Y al igual que hemos hecho antes, tendremos que traer este objeto al frente para poder aplicar la distorsión. Ahora lo que haremos será ir seleccionando cada parte del objeto con el texto que queremos introducir. Y a continuación seleccionamos objeto, distorsión envolvente, crear con objeto superior. Y repetiremos esto para el resto de partes. Al igual que antes, también podremos hacer doble clic sobre uno de los textos para poder editarlo. Espero que la explicación haya sido de ayuda. Si es así, dale a me gusta. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós. Gracias por ver el video.